Y hola a todos, soy Sego, espero que estén felices, que estén contentos, porque como cada sábado, sábado casado con hijos, chile con Sego Vamos a reaccionar a un capítulo que me recomendaron mucho en el capítulo anterior, que fue una propuesta indecente Si no lo vieron, les dejo una etiqueta por ahí Pero vamos a reaccionar a un capítulo que como ya lo venía del título, se llama El fin de la norma El piano imaginario no salió, ya les voy avisando que hace un vidito largo, como siempre digo, yo ya tengo acá mi... La sustancia, la sustancia, las tengo que dejar de decir todo el chiste huevones, porque piensan que Sego es un adicto No, hoy no, el fin de semana tal vez Pero bueno, dejemos tanta dilación y tanta boludez Ah, les pido a gente por favor que se suscriban, a la gente que llegó nueva el video O que no está suscrito, pueden ir a suscribirse allá abajo, tienen un consejo que dice suscribirse, tocan ahí Y yo el video de YouTube les voy a decir cuando subo video, y eso es la hueá buena Sego, di lo tuyo, la hueá buena Así que sin más dilación, vamos a la reacción, que es lo que imparte ¿Y esto qué temporada es? Ah, la tres ¡Titi! ¡Tan temprano ahí estáis tomando! Nacho, que eres tonto, ¿cómo voy a estar tomando? Ah, no, que sabís quién me gusta tomar, sabís lo que me pasa Ah, se me pone la cabeza así como rara, como que me voy a blanco Y sabís qué, siempre que tomo como que termino enrollado en alguna sábana ¿Todo lo que estáis haciendo con ese vaso? Ah, es que lo que pasa es que estaba arriba pintándome la uña Y se me rompió el frasquito ya, entonces acá lo doy vuelta, porque el quita mal, te... No, amigo, se lo va a tomar alguien a Essie, va, morir, bolero ¿No es que ahí que alguien se lo va a tomar? Claro Ay, escúchate, lo pego de la huevona Adivina lo que voy a preparar ¿Qué? Una omelette ¿Eh? ¿Pues la omelette? ¿Y qué es eso? Una tortilla de huevos, Titi ¿Ah? ¿Ya? ¿Y dónde sacaste los huevos? Se va a sacar el papá, vos ¿Qué? Ay, ¿qué me lo tomo? Igual yo le digo pelotura a la Titi y yo también hice la misma hueca Ay, mamá Serio un idiota Ay, ¿qué le hiciste el papá? Ay, bueno, Agustión, yo no pienso comer de toda edad Porque me da asco, eres un cerdo Titi, estoy hablando de huevos normales, huevos de gallina Ah, eso Uy, yo pensé que eran los otros huevos Oye ¿Y de dónde sacaste huevos? En el mismo escondite de siempre, en el clóset En la caja de zapatos Nacho, ¿a dónde te sentaste? Editor, para no me leer ¿Qué? ¿Qué? ¡NOOOOOO! 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 ¡Soy seca pa'l huevo! ¿Quién ha? ¡No, no te lo tenía escondido ahí en el cartel! ¡Oh, Titi! Amigo, una vez me pasó, amigo Había una caja de pizza Y yo pensé que quedaba una porción Y fui a... Y fui a abrir Y había un cartelito que decía Olé Rata hambrienta, decía yo Y fue un día muy triste para la vida del sego ¡Mi mamá me cartelió con los huevos! ¡Que lo hayas... Con razón se fue tan contenta Y tan temprano hoy día! Bueno, pero... A lo de siempre, nomás por Nacho ¡Qué mal! ¡No más, Nacho! Fue ese alimento para el perro, boludo ¿No hay que tener un perro en el envase? Re triste, boludo ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Se cayó a pedazos el timbre, boludo! Esta es Norma, ¿no? La vecina ¡Cállate la huevona! ¡Break of my hair! ¡Break of my hair! ¡I'm on the skin of my roof! ¡Buena! ¡A la verga, boludo! ¡Perdone que estoy tan contenta! ¡Perdone, niños, que los venga a saludar tan contenta! Considerando sobre todo la mala situación económica en la que ustedes viven Y esos asquerosos papás que les tocaron ¿A qué les toman, niños? ¡Ah, la gordita está por ahí! Mi papá está en la pega y mi mamá se fue temprano al morro porque había una liquidación ¡Ay, qué lata! ¿Y a quién le voy a sacar pica, entonces? A ustedes Niños, tengo notición que darles O sea, ¿somos o no somos amigos? ¡No! ¡Soy rica! Después de seis piscolas, sí, vos ¡Ja, ja, ja! Tengo plata, soy millonaria, ¿entienden o no? ¿Ah? ¡Ah! ¡Dame plata! ¿Tú? ¿Cómo? ¿Usted es rica? Ay, ¿y usted me puede decir cómo lo hizo? O sea, ¿qué tengo que hacer para yo hacer lo mismo? ¿Ah? Mira, negrita, hice algo que tú jamás harías ¿Yo? ¿Mmm? Pero si yo las hago todas? ¡No! ¡No! ¡Mmm, titi! Mira, ¿se acuerdan de ustedes la cancha de fútbol que está como a dos cuadras de acá? Esa que se convirtió en un sitio heriazo que está lleno maleza, matorrales, ¿se acuerdan? Sí, pero porque ahí estudió mi papá, ese era en su colegio, pero... ¿Dónde hicieron a la titi? Yo no sé si ustedes sabían, ¿ah? Pero ese terreno estuvo más de cinco años a la venta a través de mi oficina de corretaje Y nadie nunca se interesó en comprarlo, hasta hoy día ¿Y quién lo compró? El Transantiago Con esos 290 millones de dólares que le inyectaron al plan Lo compraron para expropiarlo y iban a hacer, no sé, una estación de transbordo, parece, ¿ah? Para que no se moje la galla ¿Quieren que les cuente a cuánto hacienda mi comisión? No No 80 millones de pesos ¡Mierda! 80 ¡Ya, ya, pues, niña, no gana la pata! No, por ningún motivo Es que... Tú dijiste... 80 millones... Ahora sos mi tía, ¿no? ¿Pero de palo? Tía, antes que sea ella, yo le quiero decir una sola cosa. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes, malagueña salerosa. ¿Te querís casar conmigo? Mira, mira, macaquito, Nachito, lindo, precioso, de mi vida. Una de las cosas que me tiene muy contenta, aparte de la plata, por supuesto, es que nunca más les voy a volver a ver la cara a ustedes, gorditos, chiquititos. Porque lo peor, lo peor que me ha pasado en mi vida, es ser vecina a ustedes. Lo peor que sabe es que vino como a las cuatro de la mañana curada en pelota y vomitando a ver, ¿qué no? ¿Y todo? ¿Cómo sacarle putas? ¿Puedo subir una de internet? Uy, chiquitito, vine con una cara del culo. No me cabe en la cabeza, me parece el colmo, no respetan nada. En mi cancha de fútbol había un letrero gigante que decía, vendido. ¡Ah, lo vi! ¿Y qué te pareció? Casi me dio un ataque. Y en esa cancha yo crecí. Mis más grandes aciertos y goles fueron hechos en esa cancha. Incluso el gol que me metió la quena. Ahí, te hicimos a ti, polillita. ¿Qué pasa? ¿Por qué te pasa? Eso fueron los cinco segundos que te cambiaron la vida. ¿Y esta qué está haciendo acá? Nada, vine a informarte que ese cartelito de vendido lo puse yo. ¿Ah? ¿Qué wea? Sí, para, Norma viene a ser como el papel de la Marcia, ¿no? ¿Por qué era que no estaba mal a Marcia? Porque estaba embarazada, ¿no? Pero... ¿Por qué no estaba mal a Marcia? ¡Suéltame! No me dolió. No me dolió. ¿Tú crees que es llegar y vender algo que es parte histórica de este barrio? ¿De la cultura? ¿De la tradición? ¿Y nadie hace nada? Ese terreno tuvo mucho tiempo a la venta y a nadie le importó. ¿Cómo que nadie? A mí me importa. Bueno, y tú eres don nadie. Ay, me encanta. Te perdonás, que eres re mala. Niños, ¿cuántos buenos momentos pasamos en esa cancha? Nacho, ¿te acuerdas cuando te llevaba todos los días para que aprendieras a dominar la pelota? Sí, papito, pero nunca la dominé, po. Me dijiste que era un bueno para nada y me castigaba y me hacía ir a dar tres vueltas a la cancha de rodillas. Me quedan todas saliendo. Y ese momento te marcó. Sí, la rodilla. Titi, ¿te acuerdas esa vez que te llevé a la cancha de minifalda y me terminé agarrando con cinco tipos? Sí, me acuerdo, pero te digo una cuestión que no fue un lindo recuerdo. Porque los cinco tipos eran súper minifalda. Estaban conversando conmigo y tú te agarraste con ellos y al papá lo bajaron incrustado en el alambre puato. Y me quedó todo, todo, todo sacándolo de ahí. Súper lindo. ¿Te das cuenta? La cancha es parte histórica en la memoria de los Larraín. Así que yo ahora voy a ir a defenderla. Niños, acompáñenme. Parece que tu poder de convocatoria, Tito, también es chiquitito. Cortito. Voy a ir a defenderla solo. Niños, no le digan por ningún motivo a tu madre que voy a gastar en la cancha. ¿Está claro? ¿Lo entendieron? Sí, sí, ya. Cada vez que vamos a la cancha, tu madre le baja la tontera y hierve como una tetera. O como papas de cazuela. Bien. Ahora voy a ir a dar la guerra solo. El espartano, Tito. Ay, pobrecito. Espartanos. Ay, niño, los voy a echar tanto de menos. ¿A quién le voy a apretar esos cachetitos gorditos? Ay, eso. Ay, no, no. A mí me hacía lo mismo cuando era pequeño. Ah, mira, la vieja esta. Y me agarraba. Yo todo lo quiero, señor. ¿Vas a creer? No, pobre seo. Historia de abuso. Cerca. Ay, rubiesito, te mira. Permiso. Chelo, ¿la titi es una peluca? No, pero no me hago los cereales. ¿Qué marca son? Son los cereales de campeón. Agua, agua, agua. ¿Nacho estará bien? Sí. Uh, guisera alérgica. Ya, que moja la uva. Ya. No. Ja, 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 ja. Oh, qué horrible ese lugar, güey. Pari, eso es donde venden droga, güey. No, Lino, parate de ahí. Oye, no soy egoísta, Tito. Uh. ¿Se puede saber qué estás haciendo acá? No, me gusta la gente egoísta. Si no tenés tú, no tiene nadie. ¿Por qué estás acá, Kena? Porque pasaba por acá de onda. De onda pasaba como de coincidencia. Ay, qué loco, Tito, hola. Kena, ¿cómo supiste que estaba acá? Uy, lo que pasa es que le dije a la Titi que no te iba a decir nada que había sido ella. Porque ella me dijo que tú le habías dicho a ella que yo no supiera que tú estabas allá acá. Porque según tú, yo llego a la cancha y me pongo una así como loca. Y no es cierto, no es cierto que me pongo como loca, rico. Me parece insólito. Mira esta maravilla. Mira este santuario del deporte. Y todo vendido por uno. El santuario de la miseria. Los chinos pesos. La plata todo lo corrompe. Todo lo corrompe. Todo. Chito, no se ha llegado, ¿sí? Como la hay mal de la plata, la oyentai. ¿Ah? Este es tu problema. ¿Cómo no me da rabia? Quieren borrar la memoria a una generación de chilenos trabajadora y honrada como yo. O sea, que le ponés color, tinto. Esa tonta tiraza cualquier tiempo. Tú mismo, segundo tiempo que no jugás allá acá. Del verano, Kena. Del verano. Del noventa. Bueno, pero eso no es importante. Lo que pasa es que tú lo estás mirando de tu óptica consumista, de él lo uso, lo voto y venga el siguiente. Yo no soy así. Tú no tampoco. Si eso fuera verdad, ¿sabes cuántos maridos tendría yo? Todo esto, todo esto. Pero no hay que ver. Yo me la como como venga nomás. Así. Me tocó mal, mal me tocó. Como fue la chilena, yo ahí estoy dando la cara. O tú dices que yo tengo cara mal atendida, la gente se da cuenta esto mal atendida. No, la gente no sabe por qué. Porque yo ahí contenta, buena onda. Como buena chile, era mal tiempo, buena cara. Ya está. Bueno, por lo mismo te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo por lo mismo. El Estado debería intervenir acá. Pero si el jorobadito, el kiosco me dijo que esta cuestión la compró el Estado para hacer un paralelo transantiaco. ¿Y qué tiene que meterse el Estado en esto? Dejen que la pieza privada trabaje tranquila. El mercado se regula solo. Ah, el libre mercado. La moda invisible. Ya. Ay, Tinto. ¿Cómo le puede parecer romántico ese lugar, boludo? Ay, esta cancha me trae tantos, tantos, tantos recuerdos. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Imagínate a mí. Aquí jugué mis mejores partidos. Los mejores goles. A propósito, ¿veís ese ratoncito que está ahí? En ese rincón ahí. Ay, es que está con espasmo, que está como con espumita en la boca, está tiritando. ¿Está como así? No, 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 uno que está al lado, que se está poniendo como un dedo. El que le está haciendo a la cochinada, que se está muriendo. Ay, qué asqueroso, que nada. Ay, si se está muriendo no siente, tico. Bueno, ahí hicimos a la Titi. Tonto. ¿Qué? Ay, qué emocionante. ¿Te acordás del lugar exacto? Qué romántico. Te quiero. La weá buena. Ay. Titi. ¿Titi, te diste cuenta hasta la tía Norma tira acá? Ay, bueno, conversé con ella entonces, pues Nacho, no conmigo. Titi, no reacciona. Titi. Eso sí, empieza en el lunes próximo. No. No. Titi. Titi, la tía Norma se tomó todo tu quita enmalte. ¿Qué? Se tomó todo tu quita enmalte la tía Norma. ¿Cómo que se tomó mi quita enmalte? Oiga. Oiga, ustedes estoy hablando. Titi, la boca no va, ¿ah? Aquí pastúa. Pero no hay que pagar, ¿sabí? Oye, oye, Nacho, ¿no lo quieres pagar? Llámate a una ambulancia. ¿Te sentí mal? No, Titi, para la tía Norma, no te da cuenta que está inconsciente. Se intoxicó con tu cuestión. Oh. La me cagué. Nacho, ¿tú sabés cuál es el número de la ambulancia? No, Titi. Ay, qué no acuerdo. Nacho, ¿te cuento la cuestión qué? Nada, ¿sabés el número de la ambulancia? Que llamé a otra parte y me contestaron equivocado. ¿Me entendí? Titi. ¿Eh? ¿Qué? Ya no es necesario. Ah, bueno, porque me lo sé el número y inventé uno y me contestaron a Robert. Titi. Ahora hay que llamar a una funeraria. Ya. ¿Me entendí el teléfono? Sí, moría por eso. ¿Cómo que? Ah. Nacho, ¿cómo que va a una funeraria? No. Los ocho de millones. No sé, lo voy a tener que pedir que se retiren. A ver, te explico. Estamos debatiendo acá un problema personal. Así que te pido, por favor, que... Es personal, pero no es de a dos, es de a tres. Es un triángulo amoroso. Entre yo, Carlos y Titi. Quiena, 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 quiena. No conté intimidades, por favor. Mire, señora, a mí me da lo mismo. Aquí mañana van a comenzar la obra y no puede haber nadie que así se van a tener que ir. Ah, ¿sí? Justa... Lo que justo le estaba diciendo a mi señora es un lamentable... ¿Qué estoy haciendo, tita? Señor, devuélvame la esposa, por favor. Miren ese arco, cómo se mueve, güey. A mí, ni uno le levantas así, sí, se le sale el... Vamos, señor, señor, sea razonable. No te voy a volver nadie. Aquí no me mueve nadie. Mire, quédese tranquilito, conversémoslo mejor ya y yo se la saco. ¿Está con la llave? Sí. Espérate. Bueno, está bien. Dale. ¿Qué es el señor? No hay quien me está comprometiendo con esta acción que está haciendo. Mira, por esta cancha yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Y si quieren hacer algo van a tener que pasar por sobre mi cadáver. ¡Joder, qué baja! Ahí está, güey. Está bien, está bien. Está bien. ¡Ah! ¡Paraan! ¡Nacho! ¡Ah! ¡Hasta la garría! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Agarra! ¡Sí! ¡Vamos a esa mallama! ¡Estoy matando con Nacho! ¡Ay! ¡Tala de que me atres! ¡Sí! ¡No! Amigo, cayó re piola la actriz, boludo. Se habrá roto la cara, amigo. Pobre Norma, güey. Sentidme mierda. Titi, cálmate. ¡Paco, mira! ¡Cálo, Paco! ¡Enciende! ¡Qué hago! ¡No, Nacho! ¡No, Nacho! ¡No, Nacho! ¡No! ¡Qué guay! ¡Chau, pal! ¡¿Quién es?! ¡No, lo que vayas que se tiró la llave en la casa! ¡El Tío Lucho! ¡Tío Lucho! ¡Sale, sal! ¡Puérate aquí! ¡Se van, ahí van! ¡Ya, Titi! ¡Ay! ¡Same acá, same acá! ¡1, 2, 3! ¡Ya, Nacho, párrate! ¡Eh, y el Oscar para la actriz, boludo! ¡Ábrale la puerta y sígueme el juego! ¡Sígueme el juego! ¡Nacho, yo me voy a ir para rir a mi pieza porque tengo que tener ahí… ¡No, Titi! ¡Titi! ¡No, no, no! ¡No puedo traque, no puedo traque! ¡Está por junta y venga! ¡Tita, abre la puerta, Tia Lucho! ¡Y si yo me juego, ya! ¡Ya! ¡Joder! ¡Se me quedó la ya en la casa! ¡Sí! ¿Te voy a abrir ahora? ¡Sí! ¡Súper bien, súper bien! ¡Ay, qué vida! ¡Aquí vamos, caí! ¡Al tío de la quina, pero... ¡Nadie! ¡Eh, no, porque, ¿sabes qué? ¡Mi papá no te ve, mi mamá no está! ¡Esto y yo con el Nacho aquí estamos los dos solos, no más, viendo una película que es súper buena y súper divertida, y no creo que la queráis ver, así que te puedo ir! ¡No! ¡Pero el Nacho está con Polola! ¡Ah, ella! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Qué mierda le pasa! ¡Está re duriosa! ¡No, es la Polola! ¡Es la Tía Norma! ¿Qué está ahí sentado? El ataque psicótico No, te pasé que ir Me quitamos, por favor Oiga tío Lucho No, qué asco Qué guía ¿Por fin? ¿Aquí? ¿Por qué le tocaba? Ya, ya Tranquila ¿Qué pasa, monito? ¿En qué estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo zapping con la Dianorma? ¿Estamos viendo tele? ¿Sí? Yo también quiero hacer zapping No, Lucho, no es por ahí, rey Andamos, andamos, chocotero No sé qué vea Uy No, no, ya No sé Está bien Tiene la rodilla de la I Está ahí Y... Ya Sí, pero bueno Sí Bueno Ya Nunca más Uy Jajajajajaja Suave, Lucho ¡Cierra esa boquita! Pienes que me revocan personas No No Esto en el horno Es re turbio porque... ...a pesar de que está como... callado, vea Le vuela, le vuela, le vuela wea masks ¿Y eso? ¿Y la no sea diferente del día? Una curiosa protesta se está llevando a cabo En un sitio heriazo de nuestra capital Vamos en directo con nuestro móvil Que está en el sitio del suceso ¿Qué? ¿Tu papá? Hola Hola Estamos listos, cuando queráis Así es, estudios Estamos junto a otra de las cientos de miles De víctimas del Transantiago Norberto Larraín Que se ha realizado este arco de fútbol Para evitar Así se llama Roberto Que se construya en este lugar Una estación de transbordo Señor Larraín, ¿por qué tanto apego a este basural? Bueno, antes que nada Muy buenas tardes Ay, qué latero, yo voy a contestar Hola, antes que nada, muy buenas tardes Mi nombre es Kena Y yo quería decir Aprovechar esta instancia pública Y decir Carlos Si me estás viendo Espero que esté así Estoy acá en este lugar No, si te acuerdas ¿Ah? No Estoy muy enojado Y yo no te guardo rencor Así que pensé que podríamos vernos quizás Junta Ay, que este capítulo podía ser más raro Sigue siendo más raro Eh, continúa nomás Bueno, queríamos saber Señor Larraín ¿Por qué está usted posado De este arco de fútbol? Bueno, antes que nada Muy buenas tardes Respondiendo a tu pregunta A mí me parece increíble Yo soy un luchador Por este santuario del deporte Y no voy a permitir Me voy a quedar acá Aunque las máquinas... Carlos Hacete cargo De lo que hiciste Carlos Carlos Lo quiero que los Carlos En los comentarios Digan por favor Que A una wea Ah, y bueno Ya que estamos Pueden poner los que llegan Hasta esta parte del video Pueden poner La wea buena En los comentarios Para que yo sepa Que ustedes vieron el video Hasta esta parte Pasen por encima mío No lo acepto Ni lo aceptaré Está dispuesto a entregar su vida Las veces que sea necesario Para la porquería de vida que llevo Kena Kena, ¿qué estás haciendo? No 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 Yo estoy luchando acá Para que no destruyan Parte de mi historia ¿Eh? Como mi padre decía No dejen jamás Que los pisoteen Ahí está Queda, eh Me estáis pisando Disculpa Bien Esto no lo hago yo por mí Lo hago también por mis hijos ¿Eh? ¿Y sus hijos dónde están En este momento, señor la reina? Bueno Ellos están en la casa Seguramente viendo televisión Así que aprovecho de saludarlos Sí, por favor Mándale un mensaje Carlos ¿Qué hiciste, Carlos? Todo indica que voy a tener que estar acá ¿Por qué estás apuntando para...? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bien Como les decía Nacho, Titi Todo indica que voy a tener que permanecer indefinidamente aquí Así que si quieren Pueden traer unos sacos de dormir Traemos una buena guitarra Y hacemos una fogata Y nos quedamos juntos Como siempre ¿Eh? Aprovechando esta noche Porque de aquí no me voy a mover Escucha No podemos ir Porque no podemos Nos da un poco de latas ¿Cierto, Nacho? Sí No, no, no Sí Vénganse Que yo voy a estar acá esperándolos ¿Ah? No me voy a mover Escucha ¡Uuuh! ¡No, espero! Se viene inmediatamente aquí ¡Qué verga! ¿What the fuck? ¿Me entendieron? Nacho No puedes decir ¿Qué vamos a hacer? Porque no podemos ir Espera Pero no sean tontos Vayan un rato Diviértanse Yo me quedo con esta Entonces tienen que divertirse Nosotros nos quedamos Cuidando de la casa Con la mamita ¡No! 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 ¡No puede irte tú con la tía Norma! ¿No puede ir? ¿Por qué? ¿Por qué la acaricia? Aparte ¿Por qué la acariciaba? Norma ¡Tap! 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 ¿Pasa algo Normita? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tap! Y la cosa que estuve tomando del barato porque tiene un olor como a quites malte! ¡No! 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 La menor ni tan aprovechando... Aprovechando que estamos solos quería decirle que... Uy, si tenemos la manito la... Le va a gastar el bracero a los pobres ahí... ¿Ah? Lo que te quería decir es que tenemos que hablar con la verdad por Nacho porque mira... Si seguimos mintiendo el tete va a ser cada vez más grande por Nacho... A ver... A ver... Si seguimos... ¿No sabemos mucho? ¿Titi tú estás sola metida en esto? ¿Me escuchaste? ¿Cómo que sola Nacho? ¿Sola vos? ¿Sola vos? ¿Sola vos? Si te metí en un tete... Tú también te... No, 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 tenés razón... Usted... Esa es la idea que es mucho mejor decir la verdad... Cuando no tenés problema... ¿Eh? Titi... Hay que decir la verdad... Hay que decírselo con mucho cuidado... Sí... Sútil... Sútil... Sí... Sí... Tío Lucho... No sé nada de seguridad aún... ¡No! 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 ¡Es que A wanta! ¡Que es cierto! ¡No! ¡No puede ser! ¡Estado! ¡Escucha! ¡Vamo a dar la lucha! ¡Cainaero! ¡Sigration! ¡Si quieres entrar! Y así como surge el 18, ¿eh? Ay, qué... ¡El que no salta es Transantiago! ¡El que no salta es Transantiago! ¡El que no salta es Paco! Para que se den cuenta que esta cancha es parte de la historia de nosotros. ¡Sí! Los mejores partidos los jugué aquí. ¡Sí! Los mejores goles los hice aquí. ¡Sí! Y no van a cambiar la historia. ¡No! 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 ¡No nos moverán! ¡No! ¡No! ¡No nos moverán! ¡No! ¡No nos moverán! ¡Chao, chao, chao! ¡Guanaco, iguanaco! ¡Gua! ¡Qué carabineros! ¡Kena! 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 ¡Es que no quiero que nos vean juntos! ¡Ya se me quedaron todas las contas! ¡Kena! 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 ¿Qué? En las buenas y en las malas. ¿Tú te quedas conmigo? ¡No! Yo no me voy a quedar conmigo. ¡Kena! ¡Ahí viene! ¡Kena! ¡En las buenas y en las malas! ¡Guanaco! ¡No, no! ¡No! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No! 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 qué buena la buena buena no lo puedo creer, te juro, no lo puedo creer mi amiga, mi amiga del alma nunca te voy a una amiga como esa ah, se murió de verdad ¿no me te puedo hacer una cuestión? ¿qué? ¿por qué estás llorando? si a ti te caía mal la tía, no, no cállate tú, también Nacho, cállate la cállate te digo, insolente se murió de verdad, la mató la titi la tía ¿qué es? bueno, tienes uno también, quizás era su hora y todo en la vida pasa por algo ¡oh! ¡mala leche y envidiosa! ¡por eso le pasó! ¡por otro me decías, gorda, gorda! ¡tú eres mucho más gorda! ¡así tenés ten! ¿qué estoy haciendo? ¡ay! ¿qué es eso? el péndulo de la vida que se va pero eso no era el círculo de la vida hasta aquí me tenis cállate ya ¿eh? ¡tú también, Nacho, cállate! un tito ahí, retragomado ¿quién lo habría dicho? que la norma iba a tener tantas amigas guapas ¡oh! hasta la hermana me tenía luna igual hubo un momento que a mí me dio mucha pena sobre todo cuando se me cayó el chicle de la tabú ¿qué no había luna? todavía tenía gustito no somos nada de nada es un grito wow bueno Tito, Tito ¿por qué tienes llave, Lucho? ¿eh? no, no el momento madre,ite, entraba ¿Y Lucho? ¿Estás triste? Sí, sí, lo que pasa es que después de todo lo que ha pasado en los últimos días e incluso haberme ido a preso y pasar más de 60 horas sin poder dormir ¡No! He decidido cambiarle el rumbo a mi vida, ¿no? ¡Qué carajo! ¿Cómo no me di cuenta por si estaba tan helado? ¡No! ¡Amigo, es re turbio, guacho! ¡Amigo, el plot twist es re turbio, guacho! ¡No lucho ni no lucho! Ha llegado la hora de ver a que si no le podemos sacar la revista del cable, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No somos nada! ¡Pucha! ¡No se me ocurre nada! ¡No! ¡Ya, pues, Nacho! ¡Es un momento importante! ¡Un momento serio! ¡Córtala! ¡Cállate! ¡Mínala, pues, Nacho! ¡¿Soy bien desubicado?! ¡Sí! ¡¿Qué?! 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 ¡Pobre Normo! ¡Pobre Normo! Igual, claro, a nadie le caía muy bien, ¿no? ¡No! 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 ¿Qué tiempo va a molestar ahora? ¡No! ¿Saben que en el fondo, en el fondo, igual la voy a echar harto de menos? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! El capítulo más raro que viste Ay Pero igual la wea wea Pero muy durio Esto un poco lo escribió Don Carter con un profesor Rosa en alguna parte Porque la wea rara Hasta Don Felipe estuvo en el capítulo Guionando Ay Dios mío Este plan tuyo Es el giro del final Que hijo de puta Y bueno que te espero hayan disfrutado El video, el capítulo Otro sábado con Sego Recuerden por favor dejar su like, suscribirse Si están suscritos al canal, comentar algo Comentar la wea buena si bien el video está al final Recuerden que no pueden ir a seguir en mi Instagram En SegoTV donde hago historias, hablamos Charlo donde ustedes me hablan y yo les converso También y también pueden seguirme En SegoArch, mi Twitch Donde estamos haciendo directo todos los días Por la noche, viendo Los 80, su American Rocker Directos de reacción de alguna cosa Noches de música, distintas weas Divertidas Así que hecho todo esto Me despido y nos vemos En el próximo video Y yo Divertidas Divertidas Divertidas